Antes de empezar a usar un sistema biométrico, es necesario realizar el registro inicial de las personas a las que se le quiere dar servicio. Es decir, se han de guardar las huellas o el iris de cada usuario en una base de datos. Este es un proceso similar al de expedición de una tarjeta sanitaria o carnet de identidad. A partir de ese momento, existen dos maneras de utilizar el sistema biométrico. En primer lugar, para identificar a la persona que tenemos delante, es decir, saber quién es partiendo únicamente de las muestras biométricas que nos presenta. O para verificar la identidad de dicha persona, o lo que es igual, responder a la pregunta de si esa persona es realmente quien dice ser. En el primer caso, la identificación, se compara las muestras biométricas de la persona con todos los patrones biométricos que tenemos almacenados en la base de datos para identificar realmente a quién pertenece. En el segundo caso, la verificación es ligeramente diferente. La persona declara su identidad utilizando algún documento o medio de identificación, como podría ser una tarjeta o un nombre de usuario, y a continuación se toman sus muestras biométricas. Estas se comparan exclusivamente con el patrón biométrico que tenemos almacenado en la base de datos. Este proceso es mucho más rápido, ya que solo compara la muestra con una única identidad, permitiendo confirmar si se trata o no de la misma persona. Y ello, por supuesto que permite reforzar la seguridad del sistema existente. Ningún método es mejor que otro. Todo depende de la aplicación que hagamos de él. Por ejemplo, la identificación biométrica sería lo que un auxiliar de enfermería podría utilizar cuando entra un paciente inconsciente en las urgencias de un hospital, y de esa forma acceder rápidamente a su historia clínica electrónica y poder consultar datos muy importantes como sus alergias o intolerancias conocidas. Otra posible aplicación, por ejemplo, podría ser evitar cualquier fraude posible de seguros pudiendo conocer sin error la identidad de un asegurado. En cambio, la verificación podría ser un método más adecuado para aplicaciones como, por ejemplo, la telemedicina en atención domiciliaria, siempre utilizando, por ejemplo, dispositivos móviles, o reforzar procesos como la administración de medicamentos, en este caso medicamentos de alto riesgo, como podría ser la quimioterapia o la radioterapia. Para entender las diferentes tecnologías disponibles, no dudes en ver nuestros otros vídeos.